El tema que venimos a tratar y que es muy importante, me sorprende que no pasa ni pasará jamás de moda, que vamos directo a las generaciones, yo en mi caso, pues una obra que tiene 16 años, yo hice los primeros tres y creo que ahora vamos dirigidos a los hijos de esas parejas que alguna vez fueron al teatro a ver esta obra y que las mamás le van a decir, ve a verla amiguita porque gracias a esa obra yo aprendí a ser cabrona con tu papá, entonces creo que es una obra que hace mucho conciencia a través del humor, que es la única manera en la que el ser humano puede entender una indirecta, si se la avientas así de, ah eres un pendejo, se puede reaccionar violentamente, pero si se la avientas como con humor y eso y haces que se dé cuenta de, en el caso de Dulce, creo que muchas mujeres pueden tomar conciencia de lo importante que es valorarnos y saber que no estamos a disposición de nadie y cuantimenos de un hombre que nos trata mal, entonces creo que esta obra va llevando por muchas emociones a las mujeres y a los hombres y que es una obra que de verdad el público tiene que ver porque deja un mensaje muy bonito y siempre es a través del humor y de la risa, entonces es una hora y media, una hora y cuarto en la que el público, pum, hace una conciencia catártica y ya se van a su casa recordando esta obra para siempre, se los prometo. No, bueno, la obra es intocable, o sea, la obra está tan bien escrita que cuantimás agregarás cosas de la tecnología o de las redes sociales o eso, pero está como bordada, como tejida, entonces cambiarle un texto o algo así, no, pero sí es increíble como en este pleno siglo las mujeres seguimos agradeciendo el amor que nos tienen y sintiéndonos en deuda con los hombres porque nos quieren, entonces va mucho por ahí la cosa, para recobrar el amor propio y la dignidad como mujeres. Esta diferencia creo que de la que yo hice a la de ahora es Consuelo Duval, para mí me da mucho orgullo trabajar con ella, se me hace una de las mejores artistas que tenemos y la primera que ha hecho esta obra, entonces qué mejor que aprender de la maestra, entonces tanto creo que para Marcos como para mí es la que estamos todo el tiempo así de, a ver, enséñame, dime, aprendiendo, sí, sí, entonces te da como esta emoción y decirle aquí estoy y quiero darte más y quiero estar a tu nivel, que eso ya es pedir mucho, ¿no? O sea, pero para eso estamos trabajando. Siempre subirme a un escenario y dar una función es un reto para mí, siempre busco como la frescura, como que el texto tenga la misma fuerza que tenía en las primeras cien funciones, no importa si van mil, pero lo que sí veo es que hay mucha más madurez emocional de mi parte que hace 13 años, ¿no? que ahora veo a Dulce, o sea, ya no siendo parte de Dulce, sino interpretándola, ya con conocimiento de causa, o sea, a veces la veo y me da como cositas, pero la interpreto con mucha más, no sé qué palabra utilizar, pero con mucha más frescura porque veo a la mujer que fui en ella y espero que ahora sí vea. Exacto, sí, más experiencia. ¿Cómo? Y el reto actoral para los tres es unirnos todos en un solo tempo y un solo ritmo para que el público se lleve como tiempo, sabes, de repente a veces el ego en el escenario puede ganar un poquito y las risas y buscar la risa y cuando ves que alguien se ríe como que vuelves a repetir el chiste y todo eso va rompiendo el ritmo de la obra. Todos estamos en la misma sintonía sabiendo que el éxito de esa obra es la obra en sí. Creo que ya la hicimos los tres. Gracias. Gracias. Gracias.